Armando cree que le va de rica Y que cree usted, está rica o no está rica Y usted Lulo, que dice, que la hueva, como está la hueva, está rica yo o no Es que este pobre Armando por esa carne, está loco Si va para allá, ella Pobre Armando Lo que desperdió No, no, no Le dice la norma, te descubrieron Porque como ella va de espaldas ¿Por qué no le dan espaldas, Lulú? No, espaldas Más ahorita que está gordita Y más arriba Por eso Aquí, aquí, aquí En todo el hulo, ¿cómo la mira está la hueva? Está chula La frase, la frase, la frase Está bien rica Cuando se pone un vestidito que le falla la pierna aquí Armandito Cae la medida Cae la medida La altura La pierna de que le queda la medida de él, cree que nada